América confirmó la salida inmediata de Ricardo Peláez de la institución, decisión que fue tomada por el propio exfutbolista. Para mi sorpresa el señor Peláez me confirmó su salida con la novedad de que sería efectiva a partir del día de hoy, viernes, y no al finalizar el torneo, mencionó John De Luisa, vicepresidente de deportes de Televisa, en conferencia de prensa. Tras la salida de Peláez, José Romano quedó como único responsable de la toma de decisiones a nivel directiva de los Azul Cremas. El Club América le agradece a Ricardo Peláez por su dedicación y trabajo durante el tiempo en el que se desempeñó como presidente deportivo del club, se puede leer en un comunicado de prensa que difundió la institución.